Hoy Millonarios salió a jugar sin el logo de Pepsi Porque el logo de Pepsi estuvo acá en Kazucada durante estos 90 minutos Lo más importante es que no solo nos arreglaron una cancha Sino les están dando esperanzas a todos los niños de Kazucada Bueno, entonces vamos a jugar por eso, bueno, chévere Quédelo y gracias a lo que lo hicieron para nosotros Es súper bacano, nunca habíamos tenido algo así Feliz, contentos por todo esto, gracias